Esto es un horror, ¿me entendés? ¿Cómo le digo que estoy embarazada de su futuro marido? Lara, me va a matar, me va a matar. Bueno, bueno, pará, porque vos quedaste embarazada antes de que Camilo y Lara vuelvan. Tienes razón, no lo había pensado. Bueno, bueno, pero también, también vos, no se cuidaron. ¿Qué pasó? Porque hay el momento, la situación, en serio. Igual, Lara, lo pienso, estuvimos juntos hace un montón de tiempo. Y después la segunda vez que estuvimos, fue como... Ya está, eso fue todo. Me quedé como sorprendida. Ahí fue. Justo ahí. Es decir, que ni siquiera lo disfruté. ¡Ay, Dios mío! Ahora, escuchame una cosa, Borrochi. No abras la boca, no se lo digas a nadie. Porque no me conoces enojada, no sabes de lo que soy capaz. ¿Lo del embarazo? ¿Y qué va a ser? ¿De qué estoy hablando? ¡La puerta, señores! ¡La puerta! ¿Cómo es esto? Uno está hablando de cosas importantes y acá nadie golpea la puerta. ¿Qué bebís? ¿Encarpa, como te dije la otra vez? Por favor, así está el país, porque nadie nos hace caso. Uno dice una cosa, nadie entiende. Bueno, a vos te hijo. ¿Qué me mirás así? ¡Chao, por favor! ¿Cómo van a hablar así? Dale, chao, tómatela, chao. ¿Otra vez se están experimentando la droga con Rochi? Dos veces, nada más, no sé. ¿Qué vas a hacer con la guita? La voy a guardar en la caja fuerte, en la que puede ir al banco. Ah, bien, bien, bien. ¿Vos hiciste la denuncia? Sí, sí, sí. La cara, la cara se me sonríe sola. Solo pensar en los dos, en los dos clones presos, uno esposado al otro. ¿Cómo es que en cana los dos van con la denuncia? ¿Sabés? En la cárcel, la... No, copié que lo van a hacer. Para afuera, para afuera. Vos prepará la denuncia que de verdad es clave, ¿eh? Nachito, siempre un huesito para vos, a ver, siempre. Haceme otro favor. No te enojés, papá. No, 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 tirame esto. ¿Tenés un tachito por ahí? Sí, yo lo tiro. No te enojés, no te enojés. No te enojés. Hola, Lucía, escúchame. Sí, Nacho, sí. Preparame una valija con ropa así de verano, ropa livianita, todas las cosas de playa. La malla, el enorque, la remerita, la musculosa, esa. Todo, sí. No, después me terminás el departamento. Dejámelo todo preparado, yo ahora lo busco. Gracias, chao. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás, pana? ¿A que no sabe quién te habla? Eh, Nachito, sí, Nachito. ¿Cómo está Miami? Todo rico. Jimmy, bueno, Jimmy, Jimmy, a que no sabe quién te va a visitar un tiempito, ¿eh?